señores cómo les va bienvenido otro vídeo en el canal y a mí me dijo una vez el quien ya sabe no sé si lo puedo nombrar me dijo todo lo que me compre te lo paso a vos para que me lo pruebes así que hoy en el canal señores esta hermosa placa wifi de tepe link no tan bueno tan barata pero que rinde un montonazo y acá tenemos esta bellosidad de x 1300 por supuesto es wifi 6 y bluetooth 5.2 miren qué belleza señores con tu permiso marcos y muchas gracias por prestarme la para hacer review en vamos a poner la máquina del también obviamente sin cargo señores porque si bien lo único que debo hacer en esta vida es un tipo agradecido me presta esto para hacer vídeos lo mínimo que puedo hacer es no cobrarle absolutamente nada para colocárselo señora quick y señores quick instalación guía en todos los idiomas unas dos sendas y bonitas anteronias por ahí y acá tenemos la plaquita y les muestro que también posee un cd podría venir un pendrive chiquito por supuesto pero bueno señores también obviamente lo pueden usar y lo saqué así a la que te creaste lo puedo usar en gabinetes slim le cambian la bandejita y se terminó señores por supuesto acá tiene su alimentación que es un usb interno las dos antenas y no éstas las voy a dejar porque las vamos a poner para ver cómo se ven mientras saco esto que viene por supuesto en una bolsa antiestática muy lindo miren qué vellosidad te pelinca y trae la conexión por el lateral pci express señores de los chiquititos ue dos lindas antenitas que van acá y una senda disipación este espectacular a le voy a decir todo el tamaño ahí se me aflojó ahora volvemos a ajustar esto lo que odio las antenitas se podrían traer como una traba pero bueno nunca las traen esperen que volvemos a apretar y ahí la subo ya apretada miren qué vellosidad muy pequeñito pero muy poderoso archer tx55 es el modelo preciso pci a x 3000 3000 perdón wifi 6 bluetooth 5.2 velocidad de señores de hasta 2.402 en la banda 5 gigahertz y 574 en la banda 2.4 gigahertz latencia de un 75 por ciento más baja con sus antecesoras cobertura de señal más amplia con dos antenas de alta ganancia bluetooth 5.2 y también tiene seguridad mejorada wap 3 esta vez en chapado en oro es el disipador y la conductividad y todo para mejorar la estabilidad y la confiabilidad incluso en entornos calurosos no se oxidan o nada de nada de compatibilidad con versiones anteriores con los estándares 802 11 hace a b g y n así que ningún problema posee off de m a y no es una obra social es acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal les juro por dios y más dispositivos menos congestión nos dice la gente de tp link crea segmentos de canal separados para que los dispositivos se comuniquen no tengan que esperar nada no haya quilombo no haya nada de nada posee tecnología muy mismo que es de tp link que permite que varios clientes reciban datos simultáneamente pero tenés que tener un router muy mismo por lo que tengo entendido conectividad inalámbrica fuerte de eficiencia y sin retraso al mismo tiempo que su que otros dispositivos sólo es compatible con windows 10 64 y windows 11 nos aclara acá muy fuertemente posee soportes de estándar y de perfil bajo como les dije características de hardware por si quieren saber si les entra en algún lado dimensiones 55 por 36 por 11 5 dos antenas de doble banda de alta ganancia con una potencia de transmisión will am de 5 llegas herzas en 27 desde esto vendría a ser decibeles y y 23 para la 24 señores el chipset que la equipara es wifi 6 de intel qué tal muy bonito si esta parte es plástica me parece no es metálica a mí me parece que esto es plástico si es una carcasa de plástico señores y estándar inalámbricos y 802 11a lo estarán viendo pasar en pantalla no los aburro el bluetooth retrocompatible con todas las versiones para atrás y por supuesto también tiene toda la seguridad inalámbrica esa señores como la veo se ve muy bien de muy buena calidad como todos los productos de pelín que ya sabemos que esto es de muy buena calidad vamos a conectarla en una maquinola y vamos a ver señores cómo rinde esta wifi 6 puesta acá sin tener un router nada yo tengo un modem común y corriente de movistar señores vamos a ver cómo se comporta con respecto al cable y a eso vamos bueno señores las pruebas muy bien me gustó me encantó la plaquita wifi tanto en bandas 2.4 como 5.8 la verdad que acá me fluctúa bastante movistar no es un buen servicio no tiene un tan buen servicio me fluctúa muchísimo en mi casa tanto no no tanto la velocidad en la velocidad estoy bastante estable sino más bien en el pin les cuento que hubo casos que las wifi me dieron 3 hasta 2 y hay momentos que tengo 3 y 4 por supuesto siempre fluctúa y señores y el cable me da exactamente lo mismo y me dio me dio exactamente la misma medición que me da con el cable así que dentro de las plaquitas wifi que he probado que he probado muchas de este pelín la verdad me dejan muy conforme todas y está mucho más se nota que es muy muy buena muy buena plaquita wifi así que si me preguntan si señores las dos antenas hacen una recepción increíble no tuve ningún problema dentro de mi casa es una casa convencional no tuve ningún problema de recepción y el pin y la velocidad es inmediata espectacular así que si me preguntan señores es una plaquita wifi increíble se las recomiendo señores muchas gracias por quedarse a ver el review el unboxing las pruebas y todo de esta hermosa placa señores que más en el muro de este canal está el enlace a mercado pago por si quieren colaborar con nosotros está el mail que estarán viendo pasar por ahí por si tenés hardware viejo no nos querés mandar también enlaces a disco en instagram facebook twitter todas las redes sociales ahora sí señores sin más chau y y